¿Cómo saber que no te ama? Es en este punto donde la dignidad de toda mujer debe de entrar en práctica y simplemente uno se debe retirar como una reina, hoy una psicóloga nos explica las señales que envía. Un hombre cuando ya no te ama, sé que esto suena estúpido porque la mayoría de ustedes podría decir, si lo amas no lo harás elegir, pero esta vez es diferente. Pero me refiero a que decida por otros y no por ti en días especiales como tu cumpleaños, dos cuando comprometer no funciona. Dicen que una relación está llena de compromisos. Pero, cuando deciden oír a una cita contigo o simplemente pasar el rato porque lo extrañas y has intentado todo lo que puedes para que él pueda estar de acuerdo, pero aún así, ¿de qué sirve? Tres cuando siempre es él. Siempre es lo que quiere, lo que necesita y nunca se ha preocupado de escucharte porque aparentemente no eres su prioridad. Claramente, se preocupa más por sí mismo y por tu felicidad. Cuatro cuando no le importa verte, él dice que te extraña, pero que ni siquiera hace un esfuerzo por verte. Tú eres la que siempre está haciendo planes, tú eres la que está ajustando y reorganizando tu horario para hacer tiempo para él. Tú hace tiempo para verlo incluso en un día ocupado, ¿y qué hace él? Nada. ¿Cómo saber que no te ama? Foto, unsplash. Las peleas son normales en las relaciones pero lo que no es normal es no resolver lo que causó la pelea. Él no trataría de arreglar las cosas porque no lo beneficia, este es un signo claro de que no le interesa tu dolor. Seis cuando sientes que estás caminando sobre cáscaras de huevo. Comienzas a ser cautelosa para no generarle problemas, no dices lo que quieres, sino lo que él quiere escuchar para que no se enoje. Siete cuando él te llama, loca o pedazo de mierda, para aquellos que no saben lo que significa mierda, es una mierda. Sí, mierda, te llamó mierda, a sus palabras exactas fueron, eres un pedazo de mierda o estás loca. Ocho cuando actúa como si fuera soltero. Deja de compartir fotos de ustedes juntos, afirma que no recibió la solicitud de etiqueta en Facebook y borra fotos de ambos en sus cuentas de redes sociales. Comienza a chatear con otras chicas, establecer fechas para ver películas con ellas, él hace tiempo para todas sus asuntitos pero no tiene tiempo para ti, infelicidad pareja como saber que no te ama, señales que avisan que él te va a dejar desamor infiel. ¡Suscríbete al canal!